Ahora tenemos las condiciones para hacer que más colombianos puedan ver contenido desde su celular, como lo haces tú. Tenemos una ley de modernización del sector TIC que permitirá llevar Internet a esos 20 millones de colombianos que no están conectados. Ellos también podrán tener acceso a los mismos derechos que tú si empleamos bien las ventajas de la red. Conectividad es equidad. Conectividad.